¡Suscríbete! 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 Paracipo de uva, un gran hábitat Paracipo de uva, algo va a costar Paracipo de uva, no se va a jugar Paracipo de uva, más caras de un tío Yo seré un pido mero, un cumbre de gredos Imposible el bajo, liberado del duelo Yo toco Coca-Cola, es lo que más jodas Y puesto pa' cara, ya no eres más arra Paracipo de uva, un gran hábitat Paracipo de uva, algo va a costar Paracipo de uva, un gran hábitat Paracipo de uva, más caras de un tío Paracipo de uva, un gran hábitat Paracipo de uva, un gran hábitat Paracipo de uva, algo va a costar Paracipo de uva, algo va a costar Paracipo de uva, solo va a costar Paracipo de uva Paracipo de uva